Muy buenas y bienvenidos sean todos a un nuevo video más de Plants vs Zombies Heroes Continuamos con este estupendo juego, así que empezamos Acabo de terminar un intento de directo que quería hacer Ya habían pasado como unos 10 minutos desde que había iniciado Y nada más veía a una persona que entraba, salía Y al final pues se quedó hasta el final Pero como vi que nadie estaba activo, no quise jugar batallas igualadas Como para hacerlo en un directo, o sea no tiene mucho sentido Y es por eso que decidí borrar la idea, de acuerdo, deshice todo Así que pues no hay nada de directo, eso nada más queda entre ustedes y yo Así que no hay directo, pero lo que para aquella persona o aquellas personas No recuerdo cuantas fueron las que se metieron y salieron del directo Ese directo se titulaba Compensando la inactividad del canal Jugando contra ustedes Pero debido a que nadie se conectó al juego Pues decidí deshacer la idea Pero de cualquier manera pues estoy haciendo un video, de acuerdo Así que pues Si no pudieron asistir al directo Pues al menos lo harán en el video Es la idea que tengo Pero en futura inactividad del canal Si, aún más de la que ya hay De acuerdo, estamos con el mazo de la suerte troll La sección que habíamos iniciado la semana pasada En el cual pues yo Ahorita les explico la mecánica de esta sección Pero si, futura inactividad del canal Por un mínimo de 3 semanas De acuerdo Porque por motivos super personales Y porque quiero enfocarme un poquito más A lo que vendría a ser mis actividades académicas De acuerdo, mi desempeño académico La escuela, lo que sea que tenga que ver en eso Me quiero enfocar un poquito más Dado a que Siendo youtuber El juego a veces te puede quitar Un poco más del tiempo Del que tienes para hacer Todas esas cosas, ¿no? Así que pues Inactividad Lo siento mucho Así que pues Ahorita seguramente Tal vez Después de que acabe de grabar Este mazo de la suerte troll Haga un nuevo video Y ese lo suba Dentro de 2 semanas De acuerdo Pero No sé No sé si lo vaya a hacer O si no Pero bueno Vamos a darle Vamos a darle A lo que vendría a ser El mazo de la suerte troll Para los que sean nuevos en el canal El mazo de la suerte troll Consiste Yo me vengo A batalla Batalla multijugador Elijo un bando De acuerdo De la semana pasada Lo hicimos del bando de las plantas Ahora toca el bando de los zombies Pues No es que yo elija el bando Sino que lo vamos turnando De acuerdo Una semana es con El bando de las plantas Y otra es con el bando de los zombies De acuerdo Hoy toca el bando de los zombies Y les había pedido En el mazo de la suerte troll La semana pasada Que me comentaran Con que héroe querían Que siguiera del bando de los zombies Únicamente lo hizo Lupin Lupin 2.v Que me pidió Que juegue con tormenta cerebral Así que es lo que vamos a hacer Todos los demás comentarios Si me van a regañar Ya sé que fueron Personas que solicitaron Que hiciera alguna especie De reto De acuerdo Pero Eso no lo voy a hacer aún Porque pues Aún estoy arreglando Todo eso Como ya lo había dicho Pero bueno Pues Me elijo un héroe En este caso Pues Lupin Me ha pedido que juegue Con el profesor Tormenta cerebral Fue el único que comentó Así que si quieren Participar en esto Pues pongan en los comentarios Con que héroe planta Quieren que juegue En el siguiente mazo De la suerte troll Y yo con mucho gusto Lo hago De acuerdo Así que Pues profesor Tormenta cerebral Le doy a crear Mazo personalizado Y en el primer mazo troll Yo lo que hacía Era elegir Una carta Bueno Cuatro cartas Pero solo me podía Llevar una copia De cada De acuerdo Es decir Si elegía El desoyenador Nada más me podía Llevar una De acuerdo Nada más Si elegía La estación de transformación Nada más me podía Llevar una Es decir Eso era lo único Que me podía llevar Ok Sin embargo Ahora lo vamos a hacer Un poco diferente De acuerdo Va a seguir siendo Lo mismo Sin embargo Ahora lo que le voy a agregar Es que esas cuatro copias De las De cada carta Van a ser ahora Una carta Infrecuente Una rara Una super rara Y una legendaria Y es Y con esas cartas Pues me voy a hacer Una Una partecita Muy pequeña De lo que vendría a ser El mazo en total Y al final Le voy a dar Autocompletar Para que me cree Un mazo De acuerdo Un mazo que Va a ser Totalmente aleatorio Y por eso se llama El mazo De la suerte Troll Porque Sea mi suerte Ando por los suelos Y pues Para echarnos Unas buenas risas Pues no No queda de más ¿No? Así que pues Lo que les decía Elijo Una carta Infrecuente En este caso No sé muy bien Que llevarme ¿Qué me podré llevar? A ver Es que Hay muchas cartas No sé Me voy a llevar Me voy a llevar Cartas baratas Usualmente Bueno En el mazo anterior Me dio Muchísimas cartas De coste 4 y 5 Y Pues Es un poquito Muy complicado ¿No? A ver Me voy a llevar El desoyenador Sí ¿Por qué no? El desoyenador Puede servir En ciertas ocasiones Así que me lo voy a llevar Ok Una carta Rara Una carta Rara Una carta Rara Es que Tengo Tengo sensación De que El experto En cometas Sí que me lo van a dar Me voy a llevar A multiplicación Por 3 Porque en el caso De que me llegue A quedar sin zombies Pues puede que me toque Multiplicación Por 3 Y ahí los conjuren ¿No? Una carta Súper rara A ver Es que Es que esas cartas Son las que más me faltan Me voy a llevar El entorno De base lunar Z Porque tengo Este entorno Uy No tú no Este entorno Pero Tengo Tengo fe En que me lo pueda Me lo pueda Dar el sistema ¿No? Ok Y ahora una carta legendaria Que casi ni tengo Me voy a llevar Esta la más cara Porque a lo mejor Si me da un mazo Que sea algo barato Un mazo de control Me refiero Un mazo de tiempo Pueda hacer Que mi condición de victoria Sea la El buffet de zombie Así que me la voy a llevar Entonces Aquí tenemos Una especie De mazo Y ahora Lo único Que tengo que hacer Es darle A autocompletar Y me crea Esta Este intento De mazo O sea ¿Qué es esto? A ver A ver Metí un desollinador Aquí lo veo Metí El buffet La multiplicación Por tres Y el entorno Ok Ahí están Las cuatro Todo lo demás Me lo ha puesto El sistema A ver Vamos a ver Me ha puesto Cartas Algo caras Ahora que lo veo O sea Esto es carísimo Esto es carísimo Esto es caro Esto es caro O sea No hay entornos Por Dios En serio El único entorno Que tengo En serio Es la base lunar Z O sea Este mazo Este mazo Por todos los cielos O sea Es un mazo Ahora que lo veo Un mazo Un intento De mazo híbrido De acuerdo Para todos aquellos Que no sepan Lo que es un mazo Híbrido O mazo mixto No sé Cómo lo vayan A llamar Un mazo mixto Consiste en Llevarse dos Sinergias Y fusionarlas Para que de alguna U otra forma Tengas dos formas De ganar ¿No? Y lo que veo Es eso O sea Tengo Zombies de ciencias Pero también Tengo Zombies bailarines Por alguna extraña razón Esto va a salir mal De acuerdo Esto va a salir muy mal Pero bueno Ahí lo están viendo Uy que se me olvidó Cambiarle el nombre Ok Cambiamos el nombre Si les parece Y nos vamos A lo que vendría a ser Jugar partidas Bueno pues ya está Suerte troll Número dos Así que Vamos a salir A jugar Con este mazo El mazo De la suerte troll Número dos Esto va a salir Completamente mal O sea Cartas Carísimas Un mazo Híbrido O sea No sé Ni cómo Vaya A ser El tipo De modo De juego De mi rival Esto va a ser Un completo Desastre Pero bueno Sometiendo al profesor Al mazo troll O sea Ese va a ser Ese va a ser El título Seguramente O no sé Cómo lo voy a titular Bueno El desoyenador Ok Cartas baratas Y me ha tocado El único entorno Y me voy a quedar Así Muy bien Voy a jugar Esto aquí Lo que me gusta Del desoyenador Es que es una Carta de uno De cerebros Y por jugarle En alturas Tener un 3-2 En el primer turno Es un cambio Muy muy justo Ok Ya estoy viendo Que este rival Tiene los guisantes De pandilla Tal vez eso Nos vaya a complicar Porque no tenemos Casi trucos O sea No tenemos No tenemos nada Oh dios Esto va a salir Tremendamente mal Ok Voy a comenzar A gastar Mis cartas O sea Es lo único Que puedo hacer Por dios O sea Puedo irme Tanto agresivo Como pasivamente Dios Bueno Al menos Dos de daño Que le vamos a infligir Ya a mordiscosilla Sin bloqueo Eso está muy bien Muy bien Destruye mi disconauta Vamos a jugar esto Aprovechando que ya Me tocó El cadete espacial Pues ¿Por qué no? Ok Roba dos cartas Esa también Es una desventaja Que tengo Yo no tengo Para robar cartas Que lastima Es una pena Muy bien En este turno No puedo jugar Estos dos Muy bien Me viene bien Porque jugando Estos dos Hombre Es que no sé Ni qué hacer Es que no sé Ni qué hacer Que no le toque La tierra quemada Por favor Que no le toque La tierra quemada No puedo creerlo No puedo creerlo Bueno Nada más Les bajó Uno de salud ¿No? Eso es lo que Yo estoy viendo Oh No puedo creerlo O sea La noz radical Impide que esto Haga su habilidad O sea Esto es un desperdicio Clarísimo Dios mío O sea Qué porquería De mazo Qué porquería De mazo No Y encima El musgo En serio No puede ser No puede ser Vamos a ver Si al menos Podemos destruirlo Es en serio Oh por dios Qué tontería Dios mío Bueno Al menos La salud De mordiscosilla Va bajando Un poco Un poquito Ok Para algo Para algo Te metieron Zombidito Le prechao Dame las ollas Dame las ollas Que ocupo cartas Es en serio Y se viene La decadencia Del mazo No Al menos Acabaría Con ese musgo Que es lo que quería Eso es Esto da Mucho por igual No sé No puedo hacer nada Qué tontería Qué tontería Quedan a uno Las dos cartas Que hacen tres de daño Es en serio Dios Este Este mazo La suerte troll Es épico No puedo hacer nada O sea Es que no tengo nada Para robar cartas Y es la Y es la ventaja Que tiene El profesor Tormenta cerebral O sea Él puede robar cartas Pero no le han dado Nada para que robe Dios mío Y nada de bloqueo Oh Dios Debe de ser Una broma Encima lo bloquea Encima lo bloquea En serio Yo aquí todo Yo aquí todo Emocionado De que iba A destruir Esos guisantes De pandilla Y ahora resulta Que no puedo hacer nada Oh Dios O sea Esto es lo único Vamos Dios mío Y encima En serio En serio Me tuvo que tocar Alguien Que tenía La nuez radical Y yo con El electricista En serio Este juego Este juego Me odia Ya Ya se los adelanto Este juego Me odia Si o si Esto me va a dar Una carta Dios Debe de ser Una broma Pues Primera partida Perdida Que asco De maso Que asco De maso Dios mío O sea Yo nunca suelo jugar Con masos híbridos Verdaderamente Yo o sea O me das una sinergia O no juego Para nada O sea Porque Tiene que tener Un estilo De juego Tu maso Y a la vez Tienes que tener Una estrategia Para el mismo Pero este No Este no tiene Nada Dios mío Vamos a echarle Una segunda partida O sea No puedo hacer Nada más Ok Nuestros rivales Beta zanahorina Beta zanahorina Rango 30 Al menos Espero poderle Ganar a un rango 30 O sea Ya sería Muy estúpido Que no le pudiera Ganar No 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 me lo puedo creer En serio La suerte que tengo La suerte que tengo ¿Por qué me dan esto? ¿Por qué? Oh Dios ¿En qué estaba pensando Al empezar esta serie? ¿En qué? Ok Y esto he hecho Para pegarle A beta zanahorina Y que se fortaleciera Pero no Tengo que Jugarlo Para destruir Al Alferes Alferes No sé cómo se Pronuncie Vamos a jugar esto Beta zanahorina No tiene Para Destruir Digo Si tiene para destruir Lápidas No tiene para que los zombies Realicen ataques extra Así que Eso me puede Beneficiar muchísimo Ok El junco eléctrico Ahora que lo veo Casi nadie juega Con el junco eléctrico A decir verdad Nadie Ok Voy a jugar No A ver ¿Qué puedo jugar? Podría jugar Esto Pero esto También Y esto La ventaja que tiene Es que se va a fortalecer En tres Voy a jugar esto Y después Puedo jugar A esta O sea Prisa para robar Cartas No tengo Vamos nueces No puede ser Y ahora es cuando Me arrepiento De todo ¿No? Qué babosada Qué babosada No Ya va a empezar Con sus frijoles No ¿Por qué? Estas nueces Están muy Están muy fuertes Yo me Yo ya conseguí Las cuatro copias Bueno Desde hace una semana Casi Y son muy buenas Sin embargo Tienen la desventaja Principal Contra héroes De la clase Loco Porque ellos Tienen gallinismo Y Aunque Tengas un montón De cartas Eh Que Inflijan Mucho daño Tienen Muchísima Muy poca salud Más bien Tienen Poquísima salud Y es Esa la desventaja Principal Ok Me gusta Que haya puesto Esa Apisona flor Invernal Ahí Porque Aunque Hubiera podido Jugar esto O esta Corro el riesgo De que me la pueda Congelar con una Lechuga Iceberg Como está pasando En este momento Pero al menos Va a resucitar Un nuevo zombie Ok Retiro lo dicho Que dije Sobre La Sobre mi suerte Está tratando De robar Otra lechuga Estoy super seguro De que eso Está intentando Menos mal Menos mal Ok Apisona flor Invernal Le hace Dos de daño Pero me crea Un huevo Son 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 Chistos Muy bien Un huevo Un huevo Un huevo Un huevo Esta cosa Que Esta cosa Que Esto no me sirve Para nada Esto no me sirve Para nada A ver Vamos a irnos Vamos a irnos A todo O sea Si no me equivoco Nada más Tengo el zombie Con teletransporte Para poder Ah Excelente Bueno Al menos Ya ganamos Una No Hombre Por qué Se rindió Lo que me Lo que me Causa misterio Es Qué cartas Tendría Él O ella Pero bueno Al menos Ganamos Una Muy bien La tercera La tercera Partida Menos mal Que se rindió En esa partida Donde Tenía La condición De victoria Al inicio Porque Hombre O sea Que refresque Es una carta Y que te toque La El buffet De zombie En el banquete O sea Es Es muy troll Vea Vamos a quedarnos Con esto Son cartas Baratas Así que No tiene Más Misel Jugar El zombidito Para que Barajé Dos ollas De oro Esta carta Me gusta Mucho Me la fabriqué Las últimas Semanas Me gusta Muchísimo Bueno Ok Vamos a jugar Este Aquí Otra Valla Bueno Al jugarme Dos vallas Ya prácticamente Puedo Deducir Que Si o si Está jugando Con un mazo De vallas O sea No So No Estúpido Los Mansos De vallas Son algo Agresivos Si los Dejas Oye Jor Está Aquí Porque Quiero Quiero Cartas Ahora Sí Ah Qué Sucio El platillo de manzana Muy bien El gasta 2 para contrarrestar 2 Así que todo está perfecto Base lunar seta, perfecto Me gusta bastante que me haya robado la carta Que el único entorno Más bien que tengo para destruirle Los suyos Así que perfecto Ok, no sé por qué está queriendo Otro No Tampoco yo voy a jugar nada Ok, esas vallas están muertas No sé por qué le daría salud O a lo mejor es un mazo RNG de ese tipo que nada más Quieren Echarlo todo a la suerte Uh, perfecto La olla de oro Muy bien Pues sí que tengo algunas cosas para robar cartas Pero algo que sea más sencillo Por ejemplo, me estoy refiriendo a lo que vendría a ser Un experto en cometas Un experto en cometas Cosas así, ¿no? Pero pues el zombidito y la guardiana del agujero del gusano También hacen lo suyo Así que pues no tengo objeción A ver Muy bien Voy a jugar esto aquí O tal vez tiene un come piedras Oh, perfecto Voy a destruirle su mata mágica Así que no hay mucho problema en eso Un entorno de pincho hierba Y la valla silvestre Hola Uf, tú O sea Se gasta todo para Oh, por Dios Bueno, esto está más que obvio, ¿no? O sea Si me creas algo que tiene 3 de ataque Pues mínimo Me voy a destruir algo que él tiene Ok Muere mi... Ah, es en serio Bueno, al menos acabaré con su valla silvestre Vamos a jugar este aquí Esto no lo puedo jugar Y tal vez lo que haga Sea robar 2 cartas Dios mío Robaré las cartas Me conjura porquerías Bueno, me roba más bien porquerías Esto aquí Destruyo su mata mágica Es en serio Es en serio Esta sección no puede ser más Más Ah, por Dios O sea No, 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 no No, 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 no Es increíble la suerte que tengo Para que me toquen este tipo de cosas Es una estupidez En serio Bueno, el amasijo puede servir Puede No estoy diciendo que sirva Pero en determinadas ocasiones Sí que puede servir Vamos a pasar turno El amasijo de monstruos está bien No No Era lo que quería Una estrovera Dios mío ¿Y ahora qué? Oh, por Dios Oh, Dios Pero a ti ¿Qué te pasa? O sea Este juego me odia Este juego me odia O sea ¿Esto qué? O sea Nada más me va a conjurar una Ya sería mucho Que tuviera En serio Más O sea Se quita el mellosbolista Pero a ti ¿Qué te pasa? ¿A ti qué te pasa? Bueno, creo que ya lo tengo Voy a jugar esto aquí Esto quizá aquí Y esto aquí Conjuraré tres cartas Cualguisquiera Dios Dios Interesante Intentador a la vez ¿Qué hay aquí? El ingeniero Voy a jugar esto Y esto Intentaré destrozarlo Con lo que tengo ¿Pero por qué te quitas a ese? ¿Por qué? ¡No! Lo único que me podría Casi salvar Dios mío No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Mínimo me voy a quitar Lo que tiene más ataque ¿No? Hombre A ver Esto aquí Pues esto sí o sí es victoria Para el señor Puños de hierbo O sea No me puedo salvar Con nada ¿Qué me podría salvar aquí? Vamos Un zombidito Le precha Adiós Esto es barato Esto es barato Esto también Me alcanza Para el amasijo De monstruos Otro de esos Le doy más dos Más dos A todo Oye Eso puede ser Más daño Hombre Sí, sí Sí, sí Está funcionando Interesante Oh, excelente No, pero ¿por qué me das Ahora Ahora cosas Cosas tontas Voy a jugar esto Me la juego Un clic Dos de daño A ella Dos de daño A él Antihéroe Cuatro Dios Este quiere acabar Conmigo Sí o sí Ok ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues voy a acabar Con esas uvas Ouch Y no voy a dejar Que esa cosa Me haga más daño Esto no me gusta Nada Porque aún tiene Ese paraíso par Ok El blindaje 2 Puede ayudar Porque el sector Pincho El sector de Pincho hierba No le hace nada Oh, Dios Qué bien lo hace Qué bien juega Este señor Dios mío Dios mío En serio ¿Me lo estás diciendo En verdad? Ah, Dios Mis entornos Se lo voy a quitar O sea Aprovechando que puedo Se lo voy a quitar No es por ser malo Pero Es que Lo ocupo Dos de daño Eso ya destruye A mi ala defensiva No, no Pues voy a proteger El daño más grande Tengo para robar Tres cartas Arándano eléctrico Dios mío Pero ¿Cuántas cosas tiene? ¿Cuántas cosas tiene? Es que eso es lo que yo quiero saber ¿Saben? Vamos a jugar con pararrayos Venga Pégale a uno A un cadete Pégale a un cadete Pégale a un cadete No puedo creerlo No No, no, no ¿En serio me quita Al más poderoso? Dios mío O sea Ya, ya, ya Ojo Ojo Ah 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 Eh 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 Pues Que tenemos aquí Vamos a jugar esto acá Y vamos a jugar esto acá Algo pueden hacer Si me destruye todo Tengo la campana Así que Eso me puede salvar No puedo creerlo ¿Cuántas cosas tiene? Voy a pasar turno, porque lo quiero tomar por sorpresa Y lo que yo quiero es que El zombie con el cono Le quite el escudo Ah, pero es que tiene Diana No puede ser, no puedo ser Mike No puedo ser más tonto Robo dos cartas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Más cartas Dios santo Dios santo Ok, voy a poner esto aquí ¿Qué cosas no puede tener él? ¿Es en serio? Guau Guau Puf tú, en serio O sea Voy a robar tres cartas Primero para ver qué me da O sea, ya sé que no tengo casi trucos aquí Venga, voy a robar otras tres cartas A ver Más cartas No Un zombie Un zombie Dame un zombie No puede ser No Dios, ya perdí No O sea Todos Y esto sí es verdad Esto sí es verídico Todas las personas Con las Contra las que juego Del Del bando de las plantas O sea, yo juego No puede ser En serio ¿Es en serio? No 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 Dios O sea Ya como Ya como Si no fuera suficiente Burla lo que me hizo este jugador O sea Me da un buffet De otro banquete De zombie No Esta sección Esta sección O sea La Es que ni siquiera Tengo palabras Para describir Lo que hace esta sección Lupin Muchas gracias El mazo Más Estúpido Y malo De todo el juego O sea Ganamos nada más Porque el rival Se rindió Que si lo hubiéramos dejado O sea Él hubiera ganado Seguramente O sea El saldo Fueron Dos derrotas Que yo contaría Todas como Tres derrotas Porque en si El que tu rival Se rinda No es que No es que Hayas ganado Tú Por Tu propio mérito ¿No? O sea Les voy a contar Eso que les estaba Diciendo Cuando juego Del bando De las plantas Y todos tienen La maldita El maldito Banquete O le sale El zombie Stain brujo O le sale El zombot 1000 O le sale Ambas El juego Me odia Completamente El juego El juego Me odia Me odia Me voy de aquí Pues Hasta aquí Lo voy a dejar Espero que les haya gustado Mucho El video de hoy Mi nombre es Antonio009 Nos vemos en el siguiente video Y recuerden Que el jardín A veces necesita Ser podado Perdón por la inactividad Hasta pronto Sincronización 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 Sincronización